Bueno, Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. Varias noticias, que este domingo juega el Madrid y el Barcelona, lo sabe todo el mundo. No ha dimitido Cardenal el Boisson hoy de Rajoy, es una vergüenza. Pero hoy se sortea la Copa de Europa. Exacto. Llamada también Champiñón o Champions. Los ocho mejores equipos de Europa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester United entran en el bombo hoy. Además son los ocho. Sorteo puro, hay que decirlo, puede salir cualquiera contra cualquiera, no hay ninguna restricción territorial, así que podemos ver otro Real Madrid-Barça en cuartos de final de la Champions, a las 12 en Neom será el sorteo. ¿Quién te gusta? Vale, es tu favorito. No, yo acerté con el Schalke de 0-4, ahora 0-6. No sé yo si... Yo creo que nos toca el Chelsea. A mí me gustaría unos cuartos Madrid-Barça y Bayern de Múnich contra el Chelsea. No, al Barça hay que ganarle en la final. O sea, yo creo que ahora el PSG, que Ancelotti los conoce, y además Ibra, no es mal perdedor. Eso es verdad, eso es verdad. Pero es que estaba pensando en que yo creo que dependiendo de lo que ocurra el domingo, puedes venir el lunes muy crecido y pedir al Barça como si fuera el Olympiacos en cuartos de final. No, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, ojo que hasta el rabo todo es torno, no, no, no. Aparte que es la última ocasión para toda esa generación de titiriteros de la Masía, Xavi, Hernández y compañía, la última gran ocasión. Después del Mundial unos se retirarán, otros irán a catar, a seguir catando, etcétera. Y es su último momento para decir no estamos muertos, es este domingo. Exacto. Bueno, anoche apoteosis en Sevilla, vaya partido se vivió, recordemos, 0-2 para el Betis en la ida, 2-0, perdón, 0-2 para el Sevilla anoche en el Benito Villamarín, prórroga, penaltis, unos golazos en la tanda de penaltis, algún falló que otro, y en el último penalti el jugador del Betis no, no lo falló, y el Sevilla en el Benito Villamarín eliminó al Betis en una de las, bueno, una temporada para olvidar en el beticismo. Y como tú bien decías, el domingo a las 9 de la noche, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, llega Benzema, ayer no entrenó Di María con fiebre, debe ser que le sigue dando vueltas al Clásico y se la subió a la fiebre. Bueno, aparte este es como Margallo, debe tener media neurona, como empiece a agitarla un poco, que a lo sube la fiebre. Y lo mejor es que no piense, que corra. Exacto. Pues eso, ahora a partir de las 9 en el Bernabéu, las dudas en el once inicial del Barça, ¿jugará o no jugará Neymar? Jugará. Jugará, Dios es bueno, jugará y estará fatal. Qué risa. ¿Quién lo va a marcar? ¿A Neymar? Pues entre Sergio Ramos y Pepe, no. Bueno, y Carabajal, y Carabajal en la derecha, claro. Ah, Dani, muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Es igual, de todas maneras somos líderes. Pase lo que pase. Depende del Atlético de Madrid, ¿no? No, bueno, pero un empatillo, ¿no? El empate mantiene el líder del Real Madrid. Mira, ¿qué quieres? O sea, el Atlético de Madrid, pues es un club español. Y la liga española, pues oye, que la gane, que la merezca. El Atlético merece ganar una liga. Madrid tiene más ligas, tiene ligas para aburrir. Partido a partido. Sí. Creo que tú no quieres perder ni al parchís. Qué poco sentido deportivo, o sea. Creo que como los periodistas sevillanos ayer, que creo que se tiraban hasta los ordenadores a la cabeza. Bueno, creo que hubo una bronca. En la zona de prensa, ahí en el Benito de Villamarín, vamos. ¿Cómo dice? No, no, son neutrales, son profesionales. Sí, sí. La van de feria. Bueno, vamos a las noticias de cercanía. Y a partir de las ocho, el tiempo, noticias y tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!